DJ Heize TS-Tites-tías Hey, 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 hey DJ Heize Tira el ritmo demasiado Es que yo quiero que me coje el popú Es que yo quiero que me coje el popú Es que yo quiero que me coje el popú Es que yo quiero que me coje ese popú Que lo tengo pero bien parado Y yo la tengo para a mi lado Y yo estoy loco por darle pa' abajo Ey, ¿qué queda aquí? Te voy a meter pipí Por esa chocha esta noche te lo voy a meter a venir Te voy a meter pipí, te voy a meter pipí, te voy a meter pipí Te voy a meter, te voy a meter, te voy a meter, te voy a meter Él quiere que le agarre el huevo Que le dé duro y baje hasta el suelo Él no está pa' romantiqueo Yo tampoco, vámonos a fuego Él quiere que le agarre el huevo Que le dé duro y baje hasta el suelo Él no está pa' romantiqueo Yo tampoco, vámonos a fuego Tan peñaco papi Él quiere que le agarre el huevo Huevo, huevo Ah, ah, huevo DJ Hey, Tiziana Ruthie Dale, duro, peñaco, peñaco papi Dale, duro, peñaco, dale Duro, peñaco, peñaco papi Dale, duro, peñaco Dale, dale, duro, 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 duro Dale, duro, 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 duro Peñaco, dale, duro, 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 duro Peñaco, 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 peñaco Dale, duro, peñaco, peñaco papi Dale, duro, peñaco, peñaco papi Dale, duro, peñaco ¡Ah, qué bellaqueo! Y yo quiero agarrarle la tota Y después cogerle esa nalgota Y besuquearle esa tetota Pa' que ella se está con el titaní azota Y yo quiero agarrarle la tota Y después cogerle esa nalgota Y besuquearle esa tetota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Y yo quiero agarrarle la tota Tota Pa' que ella se está Pa' que ella se está Quiero agarrarle tota Tota Pa' que ella se está Pa' que ella se está Y yo quiero agarrarle la tota Y después cogerle esa nalgota Y besuquearle esa tetota Pa' que ella se está con el titaní azota Pepe Perú en la casa puñeta Y yo quiero agarrarle la tota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota Pa' que ella se está con el titaní azota La bella de tu papi. La bella de tu papi. La bella de tu papi.